La audiencia en la que la Fiscalía General del Estado solicitaría la vinculación a proceso de los cuatro policías municipales imputados por el caso del joven veracruzano fue suspendida, ya que la defensa no cuenta con los videos de unos comercios cercanos, material que la Fiscalía sí posee. Estos videos fueron solicitados el día miércoles, pero no fueron entregados por lo que el juez, apegándose al principio de igualdad, decidió suspender la audiencia, la cual será retomada a las 10 de la mañana del día viernes. Los videos de la cárcel pública ya los tenemos a las 3 horas con 30 minutos. Los videos que solicitamos de los establecimientos de las vías públicas son con los que no contamos y ya se solicitaron y claramente tampoco la Fiscalía en su labor de investigación había solicitado. De acuerdo con el abogado David Orante, abogado de la defensa, los policías podrían salir en libertad ya que no existen elementos para inculparlos. Para mí es muy claro, no hay ningún elemento que permita suponer la participación de ninguno de los cuatro invitados, ningún elemento. Tienen que salir libres. Si nosotros analizamos y debatimos y argumentamos, es muy sencillo. La Fiscalía plantea que hubo una serie de hechos delictivos en un horario y en un tiempo determinado. Si podemos acreditar que efectivamente que más de esas 24 horas se encuentran videograbadas y que no sucedieron los hechos en los cuales están planteados, el resultado tiene que ser un auto de no vinculación al proceso. Cabe mencionar que la no vinculación no exonera a los acusados, sino que solo admite que no hay elementos suficientes para llevar a cabo un proceso en su contra. Es el juez Rómulo Bonilla quien resolverá la situación jurídica de los imputados.